Hola, ¿cómo están ustedes? Yo me llamo Dr. Amara Dewar, soy de Pakistán. Hice mi curso de doctora de medicina por Latinoamérica, Cuba. En el día de hoy el tema de demostración es sobre abdomen agudo quirúrgico en el niño. Vamos a hablar ahora sobre la definición. Abdomen agudo en infancia abarca todos aquellos procesos morbosos de cráster grave y evolución rápida que se desarrollan en cavidad abdominal y exige casi siempre intervención quirúrgica urgente para su solución. Que de no realizarse da lugar a muerte del paciente o complicaciones muy grave. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación de abdomen agudo quirúrgico en el niño. Diferencia cuatro tipos de síndromes. Primeramente incluye síndrome peritoneal que se subdivide en inflamatorio visceral y perforativo. Número dos incluye síndrome oclusivo, síndrome hemorragico y en el último también lo incluye síndrome mixto. Continuamos. Continuamos el tema de abdomen agudo quirúrgico en el niño con síndrome peritoneal. Síndrome peritoneal. Síndrome peritoneal comprende el conjunto de enfermedades que provocan inflamación de membranas cerosas que recubren paredes y viseras abdominales. Así como perforación de estas que vierten su contenido hacia cavidad peritoneal. Vamos a hablar ahora sobre la patogenía. Existen causas según etapas del desarrollo del niño. En recién nacidos existe peritonitis primaria, peritonitis meconial, perforación gástrica espontánea, perforación intestinal por interocolitis grave o agangliones congénita, patogenía en lactante y en el niño mayor. Hay apendicitis aguda, diverticulitis de Mechel, colisistitis aguda, saltingitis aguda suturada, ulcera péptica perforada y el último perforación intestinal traumática. Continuamos el tema con exámenes complementarios, diagnóstico y con el tratamiento. Continuamos el tema de abdomen agudo quirúrgico en el niño con el diagnóstico. En el síndrome peritoneal lo hacemos diagnóstico que lo que caracteriza en el cuadro clínico de enfermedad los síntomas y signos significantes. Primeramente vamos a diagnosticar síndrome peritoneal con el dolor, que al principio puede ser reflejo, más tarde de tipo visceral, luego el dolor por inflamación peritoneal. Hay pacientes lo que presentan con el anorexia, náusea, vómitos, fiebre, con síntomas urinarios y rectales bajos. Frecuencia cardíaca, vemos que está aumentada. Diferencia de temperatura, recto auxilar elevada. Vamos a ver ahora el estado general del paciente. El estado general del paciente es conservado en el principio, luego aparecen signos de sepsis generalizada. Vamos a ver ahora el examen físico del síndrome peritoneal. Examen físico del síndrome peritoneal depende de la edad del paciente. En recién nacidos y en lactantes vemos que hay distensión abdominal y ilio paralítico, lo que hace difícil el diagnóstico. En niños mayores hay abdomen contracturado, doloroso, hay reacción peritoneal, ruidos hidroaéreos están disminuidos o abulidos. En el examen físico de tacto rectal, resulta doloroso en fondo de saco de Douglas, con calor y abombamiento. En los exámenes de laboratorio, primero lo hacemos neoprograma con diferencial, lo que presenta leucocitosis y neutrofilia. En los rayos de abdomen hay signos de ilio paralítico y neomoperitoneo en caso de perforación intestinal. Vamos a ver ahora ultrasonido abdominal. En ultrasonido abdominal se ve el líquido libre y cúmulo de asas intestinales. Después lo hacemos la paroscopía, indica con fines diagnósticos y en ocasiones terapéuticos. Y en el último lo hacemos endoscopía para diagnóstico y tratamiento. Continuamos el tema con signos y síntomas inespecíficos y con el tratamiento. Continuamos el tema de síndrome peritoneal con signos inespecíficos del síndrome peritoneal. En los signos inespecíficos del síndrome peritoneal, vemos que hay boramiento de grasa preperitoneal, presencia de una asa en centinela, hay presencia de fecalito en caso de apendicitis, hay aumentado de radioopacidad, aumentado de espacios asa intestinales, hay boramiento de músculos psoas, hay distensión de asas y engrosamiento. Ahora vamos a ver el tratamiento. En el tratamiento primeramente hay que suspender vía oral. Empezamos hidratación intravenosa con antibióticos de amplio espectro. Espero que a ustedes les gustaron mi video con el síndrome peritoneal. Si les gustaron tengan que compartirlo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Chao.